abrimos revista de prensa este día martes con Rosa Pérez Mazdeu. Por supuesto, Rosa, vamos a empezar entonces con una investigación del New York Times por el asesinato de la periodista del medio Al Jazeera Shirin Abu Akleh. Buenos días, Raúl. Exactamente, recordemos, bueno, las circunstancias en que se vio ese asesinato fue el 11 de mayo cuando, como bien decías, la periodista de Al Jazeera Shirin Abu Akleh junto con un grupo de compañeros periodistas cubría una redada del ejército de Israel a un campo de refugiados palestinos en Jenin, Cisjordania. Bueno, en ese momento, en esas circunstancias, pues Shirin Abu Akleh fue alcanzada por una bala que distintas organizaciones han, y distintas investigaciones independientes por partes de medios de comunicación han atribuido a las fuerzas de Israel. Sin embargo, pues 40 días después de su asesinato, este todavía no ha sido pues reconocido por nadie, la autoría todavía pues no ha sido reconocida. Sin embargo, pues el New York Times se suma ahora a esta lista de medios que hacen una investigación independiente sobre las circunstancias de esta matanza. Recordemos que el New York Times en un primer momento fue criticado porque cuando se conoció la muerte de la periodista, el New York Times tituló, Shirin Abu Akleh muere a los 51 años, ¿no? Un muere, pues digamos, pues exacto. Entonces, ahora sí que el New York Times publica el asesinato de Shirin Abu Akleh trazando una bala hasta un convoy israelí y bien, como hizo anteriormente Bellingcat, Associated Press, CNN o Washington Post, pues cruzan imágenes satélites con imágenes publicadas en redes sociales en ese mismo día con testigos para establecer que efectivamente esa bala pues provenía de una zona fue disparada desde el lugar donde había un convoy israelí y fue probablemente disparada por un soldado de una unidad de élite. Sin embargo, dice el New York Times que no puede establecer que quien disparó viera que Shirin y sus colegas llevaban chalecos identificados como prensa. Sin embargo, hay que matizar esto porque los testigos en el primer momento dijeron que ellos cuando se dirigían a la zona se mostraron ante pues los soldados israelíes para que los identificaran como prensa y por otro lado en las distintas investigaciones de los otros medios de comunicación hemos leído como distintos expertos señalan que la oreja donde fue disparada Shirin Abu Agleg es una zona donde suelen disparar los soldados pues a la prensa porque es una zona que queda desprotegida por el casco. Bien, sea como sea, pues el New York Times como los otros medios de comunicación señalan que todo apunta pues a que esto, la bala fue disparada eso sí por un soldado israelí, recordemos como ya dijo Bellingcat, Associated Press, CNN y el Washington Post. Y también precisamente así lo señala la agencia palestina Noticias, Rosa, la guafa. Exactamente, que dice pues investigaciones de grandes medios de Estados Unidos confirman lo que los palestinos han estado diciendo todo este tiempo y es que pues no había palestinos armados pues en la zona y esto significa que la bala pues no pudo provenir de pues un arma disparada por un palestino y que difícilmente también pues un soldado israelí pudo disparar a Shirin Abu Aglet confundiéndola con un soldado palestino y precisamente el Jerusalem Post también este medio israelí urge también a las autoridades de Israel que hagan públicos sus hallazgos en las investigaciones tanto del asesinato de Shirin Abu Aglet como de la actuación policial. Recordemos el día del funeral en que todo el mundo vio esas imágenes de la policía cargando contra las personas que cargaban el ataúd que casi pues se cae al suelo. Cambiamos de información Rosa, vamos a Francia porque el editorial de Le Monde comenta el resultado de las elecciones en Colombia. Exactamente, Le Monde dice la izquierda ante el desafío del poder en América Latina y pues como subtítulo dice en Colombia pero también en Perú, Chile, Argentina, la fuerza de la izquierda en América Central y del Sur es general. El espantapájaros, el fantasma que ha constituido durante mucho tiempo Venezuela contra modelo de devastación social ya no da miedo. Bien, centrándose en Colombia dice que la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez supone, recuerda la primera vez que la izquierda llega al poder en el país. Dice que es destacable y hay que felicitar la madurez política de Colombia teniendo en cuenta que es un país pues marcado por la violencia y que aún así las elecciones han transcurrido sin mayores pues altercados que la oposición ha reconocido el resultado electoral y que ha habido una amplia participación. También dice hay que reconocer la voluntad del presidente electo Gustavo Petro y su vicepresidenta electa Francia Márquez pues de poner la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas y dice que esta llegada de la izquierda al poder en Colombia responde por un lado a un distanciamiento de la sociedad respecto al catolicismo conservador imperante en la región como demuestran dice las leyes pues por los derechos del aborto en México Argentina o Colombia donde dice hay que destacar también que el país es pionero en las leyes que protegen el suicidio asistido como también pues dice esta izquierda esta llegada de la izquierda al poder responde por un crecimiento de las desigualdades pues provocado por décadas de políticas neoliberales que han hecho pues que la gente ya no tenga miedo digamos a este como decía el titular espantapájaros no de Venezuela movido por pues la derecha del continente y que finalmente pues las izquierdas que están llegando al poder en América Latina no son tampoco pues demasiado radicales sino más bien lo que se consideraría en muchos lugares como socialdemócrata. Así es Rosa vamos a ampliar este tema precisamente con el supermercado del día pero rápido cerramos entonces con el Nueva Gaceta. Sí tenemos novedades de este medio pero lamentablemente no es que vuelva a publicar recordemos que este medio independiente ruso cesó sus publicaciones en marzo debido a la censura en Rusia sobre las informaciones relacionadas con la guerra en Ucrania sin embargo su director Dmitry Muratov vendió su medalla de oro del premio Nobel que ganó en 2021 por 103,5 millones de dólares y donó este dinero pues a UNICEF para que lo transmita a los niños desplazados por la guerra en Ucrania. Rosa muchísimas gracias entonces por esta revista de prensa de martes mañana miércoles con más revista de prensa por supuesto saludamos a nuestro primer invitado del día.